Déjame Sabes que tengo razón Entiéndelo Este juego terminó Yo no sé En qué momento Te imaginas junto a mí Creo más bien que alucinas Eso sí Tu mente Es muy retorcida Para mí No importa Nada que me digas En mi religión Nadie manda Solo yo En mi corazón No haces falta En mi religión Nadie manda Solo yo En mi corazón No haces falta No haces falta No puedo más No me dejas respirar No quiero respirar Déjame en paz Siento que voy a explotar Piérdete No te quiero volver a encontrar Jamás Olvídate No insistas Porque nada Porque nada lograrás En mi religión Nadie manda Solo yo En mi corazón No haces falta No haces falta En mi religión Nadie manda Solo yo En mi corazón No haces falta No haces falta En mi religión Nadie manda Solo yo En mi corazón No haces falta No haces falta En mi religión Nadie manda Solo yo En mi corazón No haces falta En mi religión Nadie manda Solo yo Solo yo No haces falta En mi corazón En mi corazón En mi corazón No haces falta En mi corazón